Estefani, televidente, muy buenas tardes, pues mire, están muy preocupados los defensores animales aquí en la ciudad de Cali porque han identificado que en por lo menos ocho barrios de la capital del Valle, entre el sur y el norte, se están realizando cabalgatas ilegales, grupos de 10, 20 caballistas que salen y se mezclan entre los vehículos, también hay consumo excesivo de alcohol. El alcalde de Cali ha dicho que esto está totalmente prohibido y que las personas que están fomentando esto podrían terminar en la cárcel. Como si se tratara de un evento oficial de la Feria de Cali, se pasean estos jinetes en sus caballos por las calles de Cali. Hemos recibido varias denuncias de la ciudadanía que en la noche de ayer se presentaron varias minicabalgatas en distintos barrios, como República de Israel, Nápoles y Ciudad Córdoba. Estas situaciones las venimos advirtiendo y denunciando ante la Secretaría de Seguridad y Justicia para que tome una acción efectiva de control a cabalgatas que son totalmente ilegales. Denuncian los defensores de los derechos animales que en estas cabalgatas hay consumo excesivo de alcohol y que se pone en riesgo la vida de los equinos con el tráfico vehicular. Como animalistas rechazamos las cabalgatas, las minicabalgatas que se están desarrollando en diferentes puntos de la ciudad y en frente de las autoridades. Por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad y Justicia para que haga un control efectivo a esas minicabalgatas y no permita que se desarrollen. Ya sabemos que esto conlleva maltrato tanto para humanos como no humanos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que estas cabalgatas son prohibidas y el que las esté fomentando podría terminar en la cárcel. Siempre existen algunos energúmenos, por ejemplo, creyendo tener una cabalgata cuando las cabalgatas están prohibidas. El verdadero caballista, lo soy, no expone su caballo, no lo expone a un suelo no apropiado, no lo expone a que pueda ser dañado y no ejerce frente a él ningún tipo de maltrato. Por eso las cabalgatas están prohibidas. Desde la Policía Ambiental de Cali señala que ya han cerrado dos pesebreras que están en el perímetro de la ciudad y donde se estarían convocando a estas cabalgatas. Recordó además el alcalde de Jorge Iván Ospina que desde el año 12.008 aquí en la ciudad de Cali están totalmente prohibidas las cabalgatas. También anunció operativos especiales para el 31 de diciembre y para el 1 de enero, fecha en la que probablemente esos caballistas vuelvan a salir a la calle. También les pidió prudencia a los dueños de estos animalitos para que no salgan y desordenen la ciudad. Informaciones desde la calle de la Feria, Carlos Zaponte, Noticias Caracol.